Ya no es el aspecto jurídico el más relevante, es el aspecto político, es la enmienda a la totalidad del sistema político español que se está haciendo a través de la amnistía, totalmente de acuerdo con vosotros. Y lo que sí quería decir en este momento es que me da mucha pena, yo creo que sí hay que salir a la calle, porque estamos en un momento vital y hay que salir a la calle, pero me da mucha pena que la oposición en esto no esté unida y que si uno se empieza a decir, pues no voy si es un acto de partido, que otro diga, pues es que no quiero ir con vos porque es que la foto de Colón, como empecemos así, es que esto es lo que ha llevado a que el señor Sánchez tenga posibilidades de reeditar el Frankenstein Plus o el Frankenstein Agravado. Yo creo que este es el momento y lo está demandando media España, la media España que ha votado con ilusión para que se cambiasen determinadas políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, que exista una unidad entre los partidos de oposición al sanchismo. Y eso es lo que reclama el señor Sánchez. Pero lo que se ha visto, Antonio, es que esa unidad solo es posible cuando convoca a alguien que no es ninguno de ellos. Bueno, pues tendrá que convocar a alguien que no sea ninguno de ellos, pero tendremos que escenificar que esto es suficientemente grave como para que las personas que estamos muy preocupadas por la deriva que está llevando el país, sepamos responder al mismo tiempo y con la misma fuerza y la misma voz a esto que se está intentando hacer de una barbaridad. Eso es un comentario.